La música La música es uno de esos registros personales adiposos que se adhieren a nosotros como una suerte de aditamentos que tienen que ver con nuestra personalidad La música no nos define como personas Un estilo, un rango musical no da cuenta de quién es la persona Tu comportamiento te define como persona Pero la música dice mucho de la persona A mí me gusta el rock Yo toda mi puta vida he escuchado rock and roll Rock and roll de verdad Niñito me gustaba mucho ACDC Yo escuché ACDC No sé, finales de los 70, comienzo de los 80 Finales de los 70, yo tuve esa suerte Viajaba mucho a Nueva York con mi familia Escuché Los Ramones a finales de los 70 También Y después escuché bandas británicas Que, bueno sé Han ido desapareciendo Echo The Bunnymen The Pitch Mode Joy Division Y hay una banda que es un cineconón A todos los que nos gusta Yo soy un, considerado un kid de los 80, ok Un kid of the 80 se dice en inglés Es imposible que no te guste The Jesus and Mary Chain Una banda que es A mí hasta el día de hoy Me revienta el cerebro Birthday, por ejemplo Ay, qué barbaridad Birthday es una cosa que Y eso, esa es la UK El Reino Unido El Reino Unido es una cosa que Ha producido una música que A mí me gustan muchas bandas Americanas, ok Storm, Tempo Filer Hay muchas bandas Hay muchas bandas Poison Martin Crue Los Chili Peppers Hay muchas bandas de rock que a mí me gustan Americanas Después está Metallica Hay muchas bandas americanas Hay muchas bandas Van Halen Jump Los vi Estrenando Jump en el 84 en Los Ángeles Hay muchas bandas americanas que son muy buenas Pero las británicas Hay que reconocer también que Recogieron mucho de Chuck Berry De Hank Williams Los británicos El origen de rock yo lo pondría más que todo en Estados Unidos Pero el advenimiento de The Beatles y The Rolling Stones En el Reino Unido Marcan una diferencia De los últimos 60 Y estamos acá para dialogar a propósito de Angry El primer sencillo que está lanzando Los Rolling Stones Que es una locura La canción es buena Es buena Ok Es buena El video es mejor Filmado en Los Ángeles Con todos los billboards de Los Ángeles El director ha diseñado La mejor forma de promover este primer single De este disco que sale después de 18 años Ok Angry Ha sido producido O da cuenta de la ciudad de Hackney En Londres Yo no la conozco en realidad Yo conozco Londres Pero no conozco esa ciudad No puedo hablar mucho Pero sí conozco Los Ángeles He vivido en Los Ángeles Conozco los billboards Es un collage De toda la historia De Los Rolling Stones La canción es buena Es buena No, no, no Sí es un registro De Los Rolling Stones Por supuesto Son los Rolling Ahí están los Rolling En el nuevo momento La vitalidad de Woods De Richards De Big Tiger Es una cosa increíble Falta Falta a Charlie Watts Por supuesto Este Él eligió a su reemplazo Este señor está ahí Es el batero De la banda Es 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 En inglés se dice Unvermentable Es Es increíble Es 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 una cosa monstruosa Que produzcan Un disco Después de 18 años A la edad que tienen Están bordeando Los 80 81 82 Mi viejo Tiene 84 años Y se está despidiendo Estos señores Están ahí Están en esa edad Son la misma generación De mi padre Y han marcado Un registro De la historia De Rock and Roll Que no 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 Tienen Otras bandas Hay bandas Que a mi Me partan El cerebro Hay bandas Que Yo los escucho Y digo No lo puedo creer Ok Pero los Rolling Stones Están ahí Es Cada disco Es mejor que el otro Yo no creo Que este supere El registro De los últimos 60 años Lo dudo Sinceramente Ya escuché Angry y está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, posiblemente escuchándole un poquito más, la chica del video, preciosa, hermosísima, americana, bombón, un dulcecito, es una cosa increíble, la chica es espectacular, todo el performance durante el video, la máquina que eligieron, un automóvil antiguo, todo el recorrido por Los Ángeles, las palmeras, una cosa increíble, realmente el video es monstruoso, es una combinación de los early 80s, cuando aparecía MTV, cuando Queen era una banda de mierda en aquel entonces, no lo conocía a nadie y a nadie le interesaba, Queen se haría popular a la muerte de Mercury, ok, en realidad no era un registro que la gente decía, puta que buena banda, se lo digo porque yo viví, yo soy un kit del series, en esa época también aparece en Excess una bandaza, una banda espectacular, antes, durante y después de la muerte de Michael Hutchins, ok, eso es suicidio en realidad, lamentablemente, 97, 98, buenos años, pero en ese entonces, ya los Rolling Stones tenían, tenían cada registro que aparecía, era cada uno mejor que el otro, ok, comienzo los 80s, tenemos Stormy Up, que es una versión espectacular, increíble, increíble, pero recién los Rolling Stones tenían 20, 25 años, no tenían más, hoy tienen 60 años juntos, hay una gran diferencia, los Rolling Stones nunca han necesitado de MTV y de VH1 y de todas estas cadenas monstruosas que empezaron a aparecer antes del internet, ojo, eh. Ahora bien, ¿cuál es el valor de este single que acaban de lanzar? El valor, loco, es, 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 es estar presente, es estar presente a pesar de la edad, la edad, no ha sido un impedimento, ni para Woods, ni para, ni para Richards, ni para, este, Mick Jagger, es una vigencia espectacular, aparte yo digo, puta man, esta gente lo que chupa, esta gente chupa todo el día, las drogas, bueno, no sé, es increíble que estén vigentes, es increíble que estén vigentes, la presentación, en esta ciudad de Hackney, en este, en este Amphitheater, donde han hecho la presentación, eh, la conozco en realidad, eh, con Jimmy Fallon, me pareció, eligieron al mejor este host, porque es una cosa increíble, la entrevista, es una cosa que me he cagado, me he cagado en la risa durante toda la entrevista, a puta man, el humor, el humor de Richards es increíble, Mick Jagger, Woods, eh, más o menos, por ahí tiraba una que otra, pero, y Fallon, espectacular, la entrevista es una cosa monstruosa, y después mostraron a este bolsito, que es la modelo del video esta, no recuerdo su nombre, Sweeney, creo, ah, la locura, al final, y después yo vi el video, el video de Angry, de este primer single, y da cuenta de lo que es el Reino Unido, lo que es Inglaterra en este caso, que son ingleses, da cuenta de por qué, por qué, por qué los ingleses nos han presentado y nos han regalado todas estas bandas, cuál es la razón, por qué han marcado la pauta, hay bandas americanas que son increíbles, son espectaculares, los Ramones, por ejemplo, los Ramones, cuando yo escuché a los Ramones se me partió el cerebro, no lo podía creer, cada uno se fue más temprano del otro, yo y Ramón se fue, ah, no sé, early 90s, y ahí se fue muriendo uno tras otro, pero estos están vigentes, es esta voluntad, este empeño, esta decisión de querer continuar, de decir, puta madre, que se mueran los demás, yo me quedo acá presente, vivo, y sigo produciendo, bueno, es una producción después de 18 años, ojo, eh. Ahora, ¿qué es lo que contiene Angry? Eh... Hacking Diamonds, creo que se denomina el álbum. Hay que escuchar un poquito de qué se trata, ¿no? De repente ahí hay dos o tres canciones que son una locura, más probable, viniendo de los Rolling Stones se puede esperar todo, todo, todo. El sencillo que han presentado, Angry, está bueno, está bueno, no sé, no es el mejor registro de los Rolling Stones, pero está muy bueno, está muy bueno, el video es mejor, el video es una cosa espectacular. Yo tengo 57 años. Y estoy cansado, a veces me siento cansado, a veces digo, puta madre. Esta gente tiene 80, 81, 82 años, están más vigentes que todos nosotros juntos, Ustedes, yo, todos juntos. Y siguen metiéndole al rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, y rock and roll de verdad. Rock and roll de verdad. Nada de esa mierda del hip hop rap. La primera vez que escuché rap fue a comienzos de los 80, y se les pasaba por la cabeza que esa música existía. Recién aparecía MTV, que tampoco presentaba rap. Pero estaba en Nueva York con mi familia, con mi vieja específicamente. Habíamos ido a Nueva York y a New Jersey. Mi familia era, éramos grandes exportadores de textiles para la selva peruana. Y estábamos en el hotel Stanford, me acuerdo que era administrado por una familia coreana. Y vi un video de Aerosmith con una banda de rap. Fue la primera vez que los vi con esos collares representando el emblema de la Volkswagen y cosas por el estilo. Yo nunca había visto eso, ¿ok? Y me llamó mucho la atención que una banda rockera, como Aerosmith, se fusionara con una banda de rap. Y después el rap ha ido evolucionando y han pasado 40 años. Sí, uno que otro rap es interesante, pero a mí no me gusta esa música. El hip hop es peor. El hip hop es... Lo tendrían que... Lo tendrían que ser liquidada. Esa música de mierda, realmente. Algún día tendrían que ir a un estallo y arrojar todos los discos de hip hop, como lo hicieron con la música disco. Un buen día desapareció por decisión del ego. El ego decidió deshacerse de esa música de mierda, ¿ok? Y es lo que está pasando. Lamentablemente tenemos... Yo escucho todo eso, ¿ok? Yo conozco y sé cuáles son los hits de hip hop y los hits de rap. Bueno, rap... Ah, no sé. El rap te pierdes mucho porque hay muchas bandas y son muy... Se forman una suerte de sectas a las que tú no tienes acceso, ¿ok? El rap es diferente. Es manejado por los ghettos y por... Estos... Estos gens de morenos y cosas del estilo. No es tan fácil imitarse, ¿ok? El que le entienda. El hip hop sí es más comercial. Se escucha por la radio y... Uno puede tener una suerte de registro de qué es lo que está pasando, ¿ok? Pero esta gente ha mantenido... La música que a mí me gusta. El rock and roll. Y el New Wave, Feel Dark... Y... Yo les mencioné la banda de Jesus and Mary Chain, ¿ok? El que le entienda. Les mencioné una canción, Birthday, que es una cosa... Este advenimiento de los Rolling Stones es una cosa increíble y marca casualmente la pauta de lo que son los bitánicos. De lo que son los bitánicos. Yo puedo estar de acuerdo con esto o con la otra. Con respecto a lo que es el Reino Unido. Ustedes saben, yo soy monárquico. Siempre voy a estar de acuerdo con que el mejor gobierno, el mejor sistema político es la monarquía. Yo sé por qué se los digo. Y el Reino Unido es una monarquía. Pero no solamente es una monarquía, sino que es una monarquía que ha producido este tipo de música. Y hay un registro americano, ¿ok? Que viene desde los morenos americanos, los blues y un poco el country. Yo no conozco mucho de música country, pero conozco algunos. Algunos... Algunos intérpretes estelares del country, como Hank Williams, por ejemplo. ¿Cuál es el futuro de la música? ¿Qué es lo que le espera a la música? Yo pienso que el hip hop va a desaparecer. Pienso que el rap en algún momento va a desaparecer. Pienso que todo esto se va a volver bastante segregacionista, ¿ok? Bueno, ya es segregacionista. Cada uno elige lo suyo. Los hispanos nos vamos a quedar con nuestro reggaeton, con nuestra bachata, con nuestra salsa. Y ahí cada uno va a elegir lo suyo. Hay gente a la que le gusta la música romántica. Yo de vez en cuando me escucho un Camilo Sesto, un Julio Iglesias, un José José, que me encanta. Porque soy hispano, soy latino. El castellano es milenco. Ahí entonces tengo un registro de mi familia. Mi padre tocaba el piano, mi padre cantaba, tocaba la guitarra. Y escuchábamos la música de aquella época mientras se cocinaba en mi casa y cosas por el estilo. Por mi casa pasaron muchos pianos de cola que mi padre traía del exterior, los vendía. Anyway. Y entonces yo tengo esa música internalizada. La música es nuestra música hispana, ¿no? No sé qué sé. Lo que les acabo de mencionar. Pero crecí con el rock y es mi música. Y entonces el advenimiento de Angry para mí es darle la bienvenida, decirles, miren. Gracias. Gracias, Rollins. Gracias por regalarnos esta nueva canción. Gracias por regalarnos este nuevo disco. Dice que la presentación completa creo que es a mediados de octubre, el próximo mes. Y es un poco para los que nos gusta el rock. Para los que no lo dejamos de lado. Yo lo escucho todos los días, todos los putos días de mi vida estoy escuchando. ¿Qué tengo en este momento en mi playlist? ¿Qué tengo en Metallica? Estoy escuchando un poco de In Excess que es una banda de la puta madre. In Excess es una banda que fue considerada cuando apareció y sigue siendo muy considerada porque realmente cada canción de In Excess es mejor que la otra. Queen era una banda, era una más. Pero a la muerte de Mercury, Queen emerge como una super banda. Tiene canciones que son espectaculares. Love of my life es una cosa brutal. Brutal. Y es un tema que aparece, no sé, en 76, 77. Y que no es un tema estelar de Queen, ¿ok? Cosa curiosa. Pero los Rolling Stones están demostrando por qué son la banda más grande de la historia del rock and roll. Y he hecho un distinto entre los otros géneros, ¿ok? Que todos son valiosos. Todos son valiosos. Para mí puede ser un pan con mierda, el rap, el hip hop, pero siguen siendo géneros valiosos para otras personas. A las chicas les gusta bailar mucho hip hop. Cosa curiosa. Se lo usa mucho para videos de Tik Tok, Instagram y cosas por el estilo. Ah, no sé. Eso no va conmigo. Pero hay que respetar otros géneros. Hay que respetarlos. Yo no los compro, no los adquiero, no los consumo. Cuando veo que a la gente le gusta ese tipo de música, me parece muy bien que la pasen bien, que se diviertan, pero yo no los consumo. O sea, en mi casa no toques ese tipo de música. Una vez que salgas de mi casa, pises la pista, bajes por el ascensor, puedes escuchar lo que te dé la puta gana. Pero aquí no. Ese tipo de música, conmigo no. Entonces, Angry para mí es darle la bienvenida a lo que tiene que ver conmigo. Lo que tiene que ver conmigo es el rock and roll. El rock and roll, y le metes ahí un New Wave, y le metes un Dark, y le metes lo que quieras meterle, un Heavy Metal. Y... Anyway... Después está el banco mierda de Yes, The Who, bandas de mierda británicas, que también salieron. Late... Late... Late 60s, Early 70s. Unas bandas de mierda que aparecieron. Yo no entiendo cómo esas bandas pueden haber tenido éxito. Que no es el caso de The Tours Americanos, que es una banda espectacular. Una banda monstruosa, realmente. Que también la escucho. Ustedes han visto parte de los CDs que tengo en mi automóvil. Que a propósito se me malogró el estéreo. Tengo que cambiarlo. Por comprar cosas baratas. Una estupidez. Anyway... Hay que darle la bienvenida a Angry, ¿ok? Está... Está... Iba a decir, está buenísimo. No está buenísimo, en realidad. Está bueno. Está... El video es... Quizás el mejor video que haya lanzado los Rolling Stones en la historia de... En toda su historia. El video es una cosa... Monstruosa. Espectacular. Guaya... Diez... Diez... Diez. 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 Diez.